Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a Tips Alobane y ustedes dirán por qué hoy tengo tanto morado y es que hoy vamos a hacer unas uñas en degradé con distintos tonos de moraditos como esta que tengo aquí. Por eso es que tengo mis arcillos rosaditos, mi labial, no sé si se ven, moradito y este suéter bellísimo que me lo trajo mi hermana de Uruguay y coméntenme aquí abajo si quieren que haga un vídeo con todas las cosas que me trajo mi hermana preciosa de Uruguay. Ahora voy a mostrarles los implementos que necesitan para hacer estas uñitas. Lo primero que van a necesitar es un esmalte de uñas totalmente transparente porque van a colocarlo en la base y luego al final. Aquí tengo este de muestra que lo venden acá en Venezuela, en cualquier farmacia. Lo otro que van a necesitar es un esmalte completamente blanco porque esa va a ser la base para que sus otras pinturas se puedan ver bien de su color, del color que son. Y bueno, otros dos esmaltes o depende de la combinación que ustedes quieran, un tono medio y un tono más oscuro para combinarlo con el blanco. Lo otro que van a necesitar son estas esponjitas que son como para aplicar base o correctores o maquillaje que las venden en muchas de las perfumerías acá, no sé en sus países, imagino que en perfumerías o farmacias. Hisopos o cotonetes, déjame sacar uno para que lo vean. Estos son los hisopos o cotonetes. Y por supuesto, el removedor de esmalte, un poquito de esmalte, como leería en sus países. Y bueno, si quieren ver cómo se hacen estas uñas, sigan viendo el video. Nos vemos en un ratito. Bueno, y vamos a empezar. Aquí ya tengo aplicado esmalte transparente como base y aquí tengo el esmalte blanco que voy a aplicar antes de comenzar a hacer el degradado. Bueno, yo aplico solo una capa de blanco porque como vamos a montar el degradado encima no es necesario aplicar tantas capas de blanco como siempre, casi siempre nos aplicamos dos capas del esmalte para que quede bien el color. Pero esta vez con una capa de blanco es suficiente. No necesitas tener especial cuidado con los bordes porque cuando comencemos a trabajar con la esponjita igual eso se va a convertir en un desastre y luego no importa porque lo vamos a retirar con acetona. Bueno, aquí estoy pintándome mis uñitas con blanco y vamos a adelantar un poquitico esta parte para que el video no sea tan largo y ahorita nos vemos con las uñas ya totalmente blancas. Aquí viene la parte más importante del asunto. Vamos a tomar la esponjita que les indiqué al principio del video que la necesitábamos y vamos a tener abiertos los tres esmaltes que vamos a usar para evitar tener que abrirlos. Vas a mojar el pincelito de la pintura blanca y lo vas a empezar a colocar en la esponjita. Si ves que no marca bien, coloca más esmalte. Luego vas a tomar el esmalte más oscuro, como estoy haciendo yo en esta parte, y no lo vas a colocar seguido del blanco sino un poquito más abajo para que es esto, para que el degradado se te vea muchísimo mejor en la uña. Vamos a tomar el tono medio, que en mi caso es el moradito mediano, y ahí sí lo vamos a colocar en el medio pero va a estar un poquito por encima del blanco y del morado más oscuro. Ahora sí, vamos a colocar la esponjita de manera que el tono blanco te quede arriba en la parte superior de la uña y vamos a empezar a hacer este movimiento de un lado hacia el otro hasta que sientas que te quedó el efecto degradado así. No te preocupes por los bordes como te dije porque lo vamos a volver a limpiar con acetona. Vamos a colocar nuevamente esmalte blanco. No es necesario que lo hagas como yo, como lo estoy haciendo en esta parte. Lo hice porque pensé que si lo hacía así se podía ver mejor en la cámara. Puedes seguir cargando el color arriba como lo hicimos al principio. Bueno, seguimos colocando los tonos como el blanco arriba, el morado más abajo y el morado mediano va a ir en la parte entre el blanco y el morado oscuro. Y vamos a volver a empezar desde una esquinita de la uña hacia el otro lado dando como pequeños toquecitos hasta que sientas que quede el degradado. Si la parte de arriba no te quedó tan blanca como quieres siempre puedes jugar con la esponjita, bajarla un poquito más o subirla un poquito más. Depende que tan blanco quieres que te quede el borde y que tan oscuro quieres que te quede la parte de la uña que es como una cuenquita. Vamos a repetir este proceso en todas las uñas, cargando blanco, morado oscuro, morado mediano y haciendo los movimientos que te dije en estas uñas. Recuerda que puedes hacer la combinación de colores que quieras. Puedes hacer un degradado de azules, de rosados o puedes hacer unas uñas en amarillo neón y color coral con blanco que quedan bellísimas. Y bueno vamos a ponerle un poquito rapidito a esta parte y ahorita una vez que tengas todas tus uñas ya con el degradado hecho, sé que ahorita parece un desastre pero luego se va a ver mejor cuando quitemos los restos. Vamos a volver a aplicar otra vez el mismo proceso porque si quieres que te quede bien el degradado, que se noten los colores, la diferencia de colores, debes aplicar dos capas porque a estas alturas todavía no se ve muy bien la diferencia de los tres colores si ves las uñas en vivo. Puedes hacerlo como tú quieras pero mi recomendación es que te apliques dos veces la esponjita una vez que se te haya secado bien la primera capa. Fíjense la diferencia aquí de cómo va quedando cuando aplicas la segunda. Lo único que si pudieras hacer en esta parte de la realización de las uñas es que puede ser que no cargues tanto la esponjita como la primera vez que la hiciste. Puedes cargarla una vez y usarla para dos uñas porque lo que estamos haciendo es repasando el degradado. Luego que hayas pasado la segunda capa por todas las uñas vamos a proceder a retirar el exceso de esmalte de los alrededores de la uña con el hisopo o cotonete que les comenté y removedor de esmalte. Vamos a tomar el cotonete o hisopo y lo vamos a sumergir en el removedor de esmalte o acetona como le decimos la venezolana y vamos a quitar los bordecitos con cuidado de no dañar el degradado de cada uña. Si ustedes tienen un palito de naranja o alguna otra manera un poco más prolija de quitarse los bordecitos de exceso de pintura de uñas pueden hacerlo o comentenme acá abajo como se lo retira más fácil ustedes. Yo como no tengo palito de naranja esta fue la manera más fácil y con implementos que tenemos en la casa de quitarme los excesos del esmalte. Con cuidado de no dañar el degradado lo vamos a ir haciendo poco a poco en cada uña. Ahora si ya tenemos todos los bordes retirados. Y por último pero no menos importante vamos a aplicar una capa de esmalte transparente con el objetivo de que nos dure más la manicure y sé que no va a durar dos semanas o no va a durar si nos ponemos a hacer muchas cosas tal vez no nos dure tanto pero esta vez a mí me duró como cinco días más o menos el degradado y se ve más bonito, se ve más brillante, se unen más los colores aunque no lo creas cuando aplicas el esmalte transparente y créeme que muchas personas te van a preguntar que cómo te hiciste estas uñitas. Y bueno ahorita eso es todo, espero que les guste este diseño de uñas, a mí me encanta, me lo he hecho muchas veces y ahorita nos vemos. Bueno chicas este fue todo el tutorial por el día de hoy, recuerden que estos videos son para ustedes para que se les haga más fácil hacerse sus uñas en degradé y yo me las he hecho muchas veces y esa es la manera más fácil que he conseguido y por eso quise compartirla con ustedes. Si por casualidad te haces estas uñas porfa compártelas en tus redes sociales y mencioname en arrobatipsalobane para poder ver cómo te quedaron y escribirte y comentarnos y hablar por ahí y recuerda que me puedes seguir en todas las redes sociales como arrobatipsalobane y nada si te gustó este video dale like y suscríbete para que te lleguen los demás. Chao, besitos, nos vemos pronto.